Respondiendo al clima nacional de violencia y echando mano de su fama, los raperos Snoop Dogg y The Game encabezaron una improvisada concentración pacífica frente al cuartel general de la policía de Los Ángeles, la que convocaron a través de las redes sociales y en la que participaron jóvenes afroamericanos e hispanos, haciendo un llamado a evitar enfrentamientos violentos. Esto es para enseñarles a ellos que nos deberemos respeto, nosotros lo respetamos a ellos, pero que ellos también nos tienen que respetar a nosotros. La improvisada concentración coincidió con la ceremonia de graduación de 37 nuevos policías angelinos, en la que el jefe Charlie Beck calificó el asesinato de los 5 agentes de la policía de Dallas como símbolo de la descomposición social y las divisiones raciales que se avivan en tiempos difíciles. Esta nación requiere de un diálogo que no debe ser roto por las líneas raciales. Dijo el jefe de la policía Angelina, quien junto con el alcalde de la ciudad sostuvo una imprevista reunión a puerta cerrada, con los famosos raperos, promoviendo la no violencia. No a tener oficiales del departamento a responder a violencia en el futuro, pero a prevenir la violencia en la ciudad. La reunión fue calificada como histórica en esta ciudad que en menos de 50 años ha enfrentado en dos ocasiones cruentos disturbios raciales. You can't match hate with hate, you gotta match hate with love. Snoop Dogg señaló que no se puede responder al odio con más odio, y por eso se debe promover el diálogo. El departamento de policía de Los Ángeles no ha realizado ningún cambio en sus tácticas de vigilancia de la ciudad, y lo que ha buscado mejor es emprender el diálogo con comunidades que pudieran sentirse afectadas por los hechos sangrientos que se han registrado en los últimos días. No hay alertas tácticas, seguimos como es una ciudad normal. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.